¡Hola mis amores! Gracias por estar un día más conmigo en este reto de los 31 días de octubre donde hacemos un video nuevo todos los días. Y yo sé que ustedes han estado preguntándome un montón de cosas y que tienen muchas, muchas dudas. Así que el día de hoy voy a estar haciendo un preguntas y respuestas respondiendo todas sus dudas. Y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, yo les pregunté por Instagram qué preguntas tenían. Así que si ustedes quieren que les responda a sus preguntas, síganme en Instagram. Es este que está apareciendo por acá. Y la primera pregunta es de... Y ella pregunta cómo quitar las manchas de la piel. Realmente yo hace bastante tiempo subí un video de esto, de cómo me aclaré la piel por accidente. Pero lo que yo recomiendo ahí no es necesariamente lo más sano. Entonces, la verdad, lo que yo les recomendaría ahora es que usen una crema quita manchas. L'Oreal tiene una muy buena. La quita manchas de L'Oreal es muy, muy, muy buena. O pueden buscar una en tiendas dermatológicas o cositas así. La de L'Oreal es muy buena, yo insisto. Y usar protector solar para prevenir que se formen manchas nuevas. Entonces, Fernanda-Campo se pregunta, ¿qué piensas de las relaciones a distancia? Y si fuese tu caso, ¿qué consejo darías para que la relación se mantenga? ¡Oh, por Dios! Ok, en este video me van a conocer más de lo que ya me conocen y ustedes me conocen mucho. De las relaciones a distancia realmente pienso que depende de las personas. O sea, si son dos personas que se aman mucho o que realmente sienten una conexión muy fuerte entre ellos, pues realmente pienso que es muy genial y que lo sigan haciendo y que lo puedan hacer bien y mis mejores deseos. Pero personalmente eso no sería algo para mí porque yo necesito contacto físico. O sea, necesito que me estén dando besitos, que me estén abrazando, que me estén consintiendo, que me estén mimando, que me hagan mantenimiento. Y realmente necesito estar con esa persona, poder sentirlo cerca. Siento que estoy con el rostro muy claro, ignore en mi base. Pero no sé, para mí personalmente una relación a distancia no sería lo que yo escogería porque soy demasiado física. A mí me gusta, no sé, sí, soy demasiado física, no soy tan mental, yo soy más de agarrar, abrazar, besar. Entonces, yo no podría. Reseñas by Erika G. Pregunta. Vale, tengo la piel súper grasa y entiendo que debo humectarla a pesar de esto. ¿Qué me recomiendas? Gracias y feliz día. Humectar e hidratar son cosas diferentes y esto me lo enseñó una dermatóloga empanadita hermosísima. Humectar es poner aceititos en la piel para que el agüita natural no se salga. E hidratar es poner agüita en la piel para que el agüita entre. No sé si me entendieron. Humectar es con aceite, hidratar es con agua. Y lo que tienes que hacer si tienes la piel grasa es buscar cremas hidratantes que sean a base de agua, gelecitos, cositas así, que te mantengan la piel hidratadita y no la dejen secar. Porque si tú tienes la piel grasa y no hidratas tu piel, tu piel producirá más grasa para poder mantenerse hidratada, humectada. Mejor dicho, eso. Yo le recomendaría la crema de Nivea, la... no sé si la tengo por aquí. No, no está por aquí. La que se llama hidratante activa es muy buena, tiene un chorrito de agua en la caja y por eso la pueden reconocer. La Martina Dulcería dice, Gena para las cejas, ¿cuál me recomiendas? La verdad, no he probado personalmente ninguna, pero Martina Makeup recomienda la de la marca Vigen. Y André pregunta, Vane, háblanos de los productos de Vitu. Tengo mucha curiosidad, tienen desde cuidado del cuerpo, rostro y maquillaje. ¿Los conoces? De Vitu solamente he utilizado tres cosas. He utilizado la espumita limpiadora facial que me ha encantado porque Paz... No sé si ustedes saben que Paz Erna vino acá, yo sé que lo he mencionado en todos los videos. Se le quedó la espuma limpiadora facial de Vitu y me la regaló, obviamente, porque no se le iba a mandar hasta Medellín. Entonces la he estado usando y la verdad, la he disfrutado muchísimo. Y por otro lado, mi hermosa Manuela Giraldo me recomendó este polvito de Vitu. Realmente todos los polvos compactos de Vitu. El que yo tengo es polvo compacto de trigo y filtro solar. Lo adoré con todo mi corazón. Es absolutamente perfecto. Deja la piel súper suave y es mi tono de piel perfecto. El que yo uso se llama Avellana. Y lo otro que he probado de Vitu es el bronceador, que viene como bronceador e iluminador. Pero la verdad no me gustó. Tiene mucho pigmento, mucho shimmer y la verdad no me gustó. Gaby Navarro Ramir pregunta. Hola, ¿me puedes saludar? Hola. JGZCast pregunta. ¿Cómo haces para tener el cabello tan hermoso? Primero que todo, gracias mi hermosa. Y segundo, realmente mi cabello no es tan bonito como se ve en pantalla. Y les voy a mostrar la realidad. Mi cabello es así de seco, ¿ven? Es súper muerto. Pero esta parte de acá se mantiene medio bonita. Entonces, como que ustedes ven solo esto y engaña el ojo en la cámara. Pero mi rutina de cabello, y sí he notado una mejoría muy grande haciendo esta rutina, es lavándome el pelo muchísimo, pero nunca lavando esta parte de acá. Lo que yo hago es usar dos shampoos cuando me baño, y eso puede sonar excesivo, pero lo necesito. Uno lo utilizo sin sal, sin nada de cosas malas, súper suavecito. Y con eso me lavo unas dos veces a la semana. Pero una vez a la semana me lavo primero con ese y luego con un Head & Shoulders o con un jabón, perdón, shampoo para la caspa, como médicas o algo así. Y así mantengo mi cuero cabelludo saludable porque soy muy propensa a que me dé caspa, no sé por qué. Y así es como mantengo mi cabello. Realmente jamás le pongo shampoo de aquí hacia abajo. O sea, yo solo pongo shampoo en el cuero cabelludo y lo enjuago y ya. O sea que todo esto nunca recibe shampoo y por eso no se mueve. Anita Cadavid dice que le encantaría ver una rutina de noche. La misma rutina que vieron en el video de mi rutina de la piel, hago la misma de día y hago la misma de noche. HTTPF16 pregunta, ¿cuánto tiempo tardas en maquillarte normalmente? Eso depende. Si me voy a... o sea, es que no sé cómo explicarles. Yo para salir en el día a día no me maquillo. O sea, tiene que ser que vaya a ver a alguien importante o algo así. Como que me tapo las ojeritas, me pongo un poquito de cejas y listo. No hago nada más. Pero si me voy a maquillar así que me hago todo el full glam, me demoro una hora. Una hora, sí, como entre 45 minutos a una hora. Pero casi siempre que me voy a maquillar lo hago con ustedes en vivo por Instagram. Entonces charlando me demoro muchísimo más. Y me puedo demorar hasta dos horas en hacerme un maquillaje normalito. Mi hermosa Twin pregunta, ¿Vani me gustaría saber un paso a paso para usar pestañas postizas? Creo que voy a hacer un video precisamente de eso, así que me voy a saltar esa pregunta. Y dice, ¿cómo saber qué tipo de labial usar de acuerdo al maquillaje utilizado y que no se vea chillón? ¿Cómo contornar la nariz? Oh, por Dios. Hay muchas preguntas. ¿Qué velocidad tiene la luz? La última sí es jodiendo. Oh, por Dios. Bueno, la velocidad de la luz no tengo absolutamente ni idea. Y para el contorno de nariz y el aplicar las pestañas creo que necesitaría hacer un video completo. Así que voy a responder la otra pregunta que era... ¿Cómo usar el labial de acuerdo al maquillaje? Hay algo que se llama la teoría del color. Y de esa teoría solamente tienen que tener en cuenta dos cosas. Y los tonos son fríos o son cálidos. Los cálidos son como naranjositos, rojitos, amarillitos. Y los fríos son rosaditos, moraditos y azules. Entonces, dependiendo de ese color, ustedes van a escoger algo en la misma familia. Aquí yo estoy usando naranjositos en los ojos. Entonces, estoy usando un labial como nude coral. Que estos dos tonos son cálidos. Y mi blusita es como verdosita, pero verdosita como más tirando al cálido que al frío. Entonces, siento que esto combina bastante. Este maquillaje me lo hice con una blusa roja. Ahí combinaba más. Pero si estuviera usando ojos fríos, como moradito con rosado. Podría usar rosado en los labios o un nude con más visos rosados que naranjitas. No sé si eso te respondió. Espero que sí. Fríos con fríos. Cálidos con cálidos. Y queda una mezcla perfecta. Jasmine Morro pregunta. ¿De qué ciudad eres y cuántos años tienes? Soy de la ciudad de Pasto. Muchas personas piensan que soy caleña. Pero no, no soy caleña. Sí vivo en Cali, pero soy de Pasto originalmente. Y el acento lo perdí porque sí. No sé. O sea, si ustedes me escuchan hablar con mi familia, sí se me pega de una el acento otra vez. Pero si no estoy con mi familia, no se me vuelve a pegar el acento porque ya he llevado mucho tiempo fuera de Pasto. Entonces, siento que lo perdí. ¿Y cuántos años tengo? Tengo 23 años. El 25 de octubre cumplo 24. Así que el 25 de octubre espero sus apapachitos por Instagram o por aquí o por cualquier lado. Pero estoy demasiado nerviosa de ser tan viejita. O sea, no es que tener 24 sea viejita, sino que siento que a los 24 la gente tiene como más cosas alcanzadas. Y yo siento como que necesito alcanzar más cosas. Siento que con la edad la ambición me va creciendo. Y no la ambición de una forma negativa de querer tener cosas materiales, sino de querer ser alguien mejor en la vida, como más grande. Tener, no sé, una profesión súper definida. No lo sé. No lo sé todavía, pero siento que ya llegó el momento de terminar con la recochita y de ponerme más seria en la vida. Así que creo que eso es lo que me tiene un poquito nerviosa y por eso me estoy sintiendo viejita. Pero bueno. ¿En qué trabajas o trabajabas antes de YouTube? Antes de YouTube yo no trabajaba porque apenas estaba empezando la universidad cuando empecé este canal. Entonces yo era una bebé pequeñita, pequeñita. Entonces no trabajaba en nada y actualmente estoy trabajando, coordinando un Instagram de una empresa de maquillaje. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba el maquillaje? Realmente yo me di cuenta por mi tía Daniela. Y si estás viendo esto, te amo con todo mi corazón. Y es que mi mami, ella casi nunca se maquillaba. De hecho, se hizo tatuar el maquillaje porque casi nunca se maquillaba, pero le gustaba estar como más pulidita. Y ella casi no sabía maquillarse, entonces yo tampoco sabía maquillarme. Y en mi casa era como mal visto que las niñas se maquillaran, como que se veían muy aviejadas, era la palabra. Y no era como muy bien visto el maquillaje de chiquita, entonces ahí como que no le prestaba tanta atención. Pero yo veía a mi tía Daniela maquillarse y a ella le quedaba tan linda. Mis amores, les cuento que mi cámara acabó de morir, pero esa es la historia. Yo adoraba ver maquillarse a mi tía Daniela y desde ahí nació mi amor por el maquillaje. Y cuando ya me pude maquillar, fui la mujer más feliz del mundo porque podía practicar todos los días. Y ahora eso es mi trabajo y me encanta. Y si este video les gustó, les aseguro que este video de acá también les va a encantar. Y si quieren suscribirse a este canal, les dejo el botoncito por aquí. Recuerden que nos vemos mañana en el siguiente día del reto de los 31 días de octubre. Las amo con todo mi corazón. Chao.